Ya no me ama Desde que se besó con esa maldita Ya no le provoco nada Mira nomás esos lagrimones What's up morra Te quedaron mal en tu noche de bodas ¿Qué diablos estás haciendo en mi casa César? No te cuento Macario Deje el motel del highway Y me vine a vivir aquí a la house de mi mujer ¿Estás loco? Sí, sí morra, sí Estoy loco Estoy mucho loco Pero por ti No suéltame Suéltame Yo nada más estoy dejando que vivas tu disque love story Ya Pero es fake morra Tú solita Solita te vas a dar cuenta que ningún man te va a amar como yo te amo ¿Eh? Ningún vato Es capaz de hacerte temblar de placer Gracias Cuando estás en mis brazos Áchalo Áchalo tu suelito morra Cuando abres los ojos Vas a ser tú la que me suplique Que nos largamos juntos a Tijuana para crear nuestro baby Lejos de ese troquero que no te merece La riquilla esa La lady que llegó a la iglesia con la niña El troquero no podía dejar de guacharla Ni ella, él Todos nos dimos cuenta Ya cállate Hasta pensé que Memo si iba a escapar de la iglesia con ella Así como cuando pasan las movies Me odio Me odio con toda mi alma Me da gusto saber que ese man no te toca Porque tú Porque tú eres mía Si fuiste tan cínica Como para casarte de blanco No dejemos Que tu noche de vacas Se echó a perder